Bienvenido a la Tertulia de Estocolmo Donde hablamos de lo humano y lo divino Buenas tardes Buchirca, buenas tardes Estocolmo, buenas tardes mundo, buenas tardes para usted que escucha la Tertulia de Estocolmo, la revista hispana de Radio Buchirca que se transmite todos los jueves y todos los sábados a partir de las 6 de la tarde hora local de la capital sueca Usted puede escucharnos si está en Suecia, digo exactamente si está en Estocolmo en el 91.6 FM de esta región de la capital o si está en cualquier lugar del mundo a través de la página de Radio Buchirca, va a radiobuchirca.com Si dijéramos en español lo que leemos diríamos Radio Buchirca, K-Y Pues bien, para usted tengo un programa muy especial, hoy nos vamos a bolivianizar Hoy nos vamos a bolivianizar El domingo 1 de noviembre del año 2015 estuve de visita en el centro multicultural que está cerca de Fitia o digamos en el enclave de Fitia Es un lugar que a mí me encanta realmente, ¿no? Solía visitar los locales antes de que se estableciera cuando era parte de la Escuela Superior de Sertón y estaba haciendo unos cursos de pedagogía entonces, ¿no? O sea, conozco los locales desde antes Y desde que surgió este centro, pues me vinculé mucho a su biblioteca Había una bibliotecaria, Greta, Margareta, que ya no está lamentablemente que era para mí la mejor bibliotecaria que yo me he encontrado en Suecia Siempre muy atenta, siempre muy expuesta, siempre muy servil, ¿no? Aunque a veces me daba cuenta que no teníamos coincidencias en todos los aspectos porque conversábamos mucho Pues no dejo de reconocer que siempre me dio un servicio de primera, ¿no? Ya es una persona que está retirada Y bueno, hay un personal nuevo allí, ¿no? También tuve un buen contacto con Tobias Zubinete un antropólogo que estuvo trabajando hasta no hace mucho en este lugar y que organizó una serie de conferencias y eventos para mí importantísimos a la hora de abordar el tema del racismo en Suecia Yo tuve la oportunidad de registrar muchos de estos eventos y cuando no pude, fue gracias a alguna persona poco inteligente, diría yo que no se daba cuenta de lo importante que es hacer que el saber se expanda más allá de un estrecho local, ¿no? Porque así ocurre a veces, ¿no? Que hay conferencistas, actividades cuyos promotores quieren que se sepa y se difundan y no tienen ningún reparo en que tú grabes o filmes y lo expandas y te encuentras también gente un poco obtusa que considera que todo debe quedar en el marco reducido del local Afortunadamente son las menos, ¿no? Y admiro mucho a todas las personas que me han apoyado a difundir la obra de los intelectuales, los conferencistas, los artistas que han estado allí presentes y que las he colgado en mi sitio en YouTube en el sitio de Cuba Nuestra se llama, ¿no? Pues bien, en este centro he estado de visita y he ido curioso porque sabía que se iba a establecer una especie de culto a los muertos al estilo boliviano, ¿no? Se iba a levantar un altar dedicado a los difuntos y esta experiencia para mí me interesó mucho porque en Cuba no tenemos esa costumbre sobre todo yo que vengo de un medio prácticamente ateo Así que este programa se lo voy a dedicar a ese evento, ¿no? Pude entrevistar a dos de las personas que organizan el evento y estas dos personas ustedes las van a escuchar y no solamente eso he grabado la oración completa la cual yo me he sumado también dedicada a los difuntos así que eso queda como un material de valor digamos, antropológico en esta edición de La Tertulia de Estocolmo aquí en el 91.6 de FM ¡FUER, SALO! ¡CIento, ciencia! Con sentimiento y de corazón ¡Eso es lladero! ¡Vamos a ver esas ondas! ¡Vamos a ver esas ondas! No importa que la distancia nos separe, te amaré por siempre No importa que la distancia nos separe, te amaré por siempre Y amerita mi amor, te amaré por siempre Te amaré por siempre mi amor Todo el tiempo yo te llevo en mi mente Y mi corazón te extraña, vida de mi vida Todo el tiempo yo te llevo en mi mente Y mi corazón te extraña, vida de mi vida No importa que la distancia nos separe, te amaré por siempre Y amerita mi amor, te amaré por siempre No importa que la distancia nos separe, te amaré por siempre Y amerita mi amor, te amaré por siempre Y amerita mi amor, te amaré por siempre Quiero continuar El tema de hoy Leyendo un poco sobre Este homenaje que se le hace a todos los santos He encontrado un artículo muy interesante En Bolivia en forma Un artículo que se titula Todos los santos en Bolivia Origen y significado Que quiero leérselos Dice así En Bolivia Desde tiempos inmemoriales Las comunidades originales O originarias Celebran la fiesta de los muertos Con la llegada de los conquistadores españoles Esta fiesta se fusionó Con la fiesta de todos los santos Que los católicos celebran En los dos primeros días de noviembre de cada año Desde entonces La tradición de festejar a las almas Y ayayuz Almas en Aymara De los muertos Forma parte de los detalles culturales De muchos bolivianos Una de las importantes fiestas O celebraciones en Bolivia Se dan en los dos primeros días Del mes de noviembre En la fiesta de todos los santos Las familias bolivianas Conmemoran y recuerdan a los muertos Y es el tiempo En que se preparan elementos Que simbolizan la añoranza De las personas fallecidas Los cementerios De la mayoría de las regiones del país Son abiertos para recibir a los dolientes Que realizan rituales En honor a sus conocidos Es al mediodía del primer día de noviembre Así como ocurrió en esta ocasión en Suecia Después a las 12 exactamente Unos minutos quizás después Que las familias preparan una mesa Sobre la cual colocan un mantel Adornos y flores Si el mantel es de color blanco Es porque el fallecido recordado Es un niño Y si es de color oscuro negro Se trata de una persona adulta El culto a los difuntos Se conserva mucho más En el área rural Y con muchas semanas anticipadas De preparación Esencialmente en lo referido A los elementos culinarios Que son una singular característica De esta festividad Bien Este es un primer artículo Que querías leerle Y quiero comentarle Que fue muy amable Por parte de los organizadores Convidarme Con lo que ellos llaman Sus masitas Que son unos Vamos a decir Unos preparados Unas confituras Que ellos hacen Para estos muertos Realmente son exquisitas Además probar La chicha de maní Que ellos hacen Eso fue muy amable De ellos Y debo reconocer Que fue un placer Al haber participado allí Antes de darle Otra información Sobre este mismo asunto Me gustaría darles Un poco de música Boliviana Para que las saboreen Este programa Va a estar construido Con estos testimonios Y además de los testimonios Que voy a colocarles Voy a ponerles música De ese país andino Así que disfruten Esta segunda Canción boliviana ¡Life de 먹어! ¡It剛剛! ¡Para! ¡Los vemos! ¡Clar live! ¡Mu dziece! ¡ epidemic! ¡B ak! ¡O ! Y con los rayos del sol Pude encontrar este calor, esta pasión Bailando pintos, pulsas y voz Se quede el amanecer, mirando al cielo Yo pude ver la luz que brilla, que brinda brinda luz, niña Vivi nostalgia, tristeza y dolor Llorando penas de amor Pero bailando volvió la ilusión La pasión San Simón No como te eras de corazón Y lo que quieras es mi pasión Con ti manita, con devoción Con los hijos San Simón No como te eras de corazón Y lo que quieras es mi pasión Con ti manita, con devoción Con los hijos San Simón Con los hijos San Simón Y lo que quieras es mi pasión Y lo que quieras es mi pasión Lo que quieras es mi pasión Con los hijos San Simón ¡Cinco! 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 ¡Lo mejor! Y en el rayo del sol pude encontrar este calor, esta pasión, bailando pintos con sacios. Se pide el amanecer mirando al cielo, yo pude ver la luz que brilla, que mi mamita brilla. Mi niña, viví nostalgias de este segundo, llorando penas de amor, pero bailando volvió la ilusión. La pasión, San Simón. Como monteras de corazón, lo que quieras es mi pasión. Con dinamita, con devoción, con los tibusas, Simón. Como monteras de corazón, lo que quieras es mi pasión. Con dinamita, con devoción, con los tibusas, Simón. ¡Cinco! 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 ¡ y continúo con usted hay otra página en internet que tiene otro artículo que pudiera completar lo que ya sabemos la página se titula disfruta Bolivia y aquí hay una nota que se llama la fiesta de los muertos en Bolivia y aquí también se aclara que el primero de noviembre los países que siguen una tradición católica celebran este día en honor a todos los santos incluyendo los no canonizados en Latinoamérica esta fiesta adquiere una suerte de sincretismo que resulta de la fusión de las prácticas cristianas con las costumbres de las culturas prehispánicas estas culturas se observan en estas culturas se observa una concepción respecto a la muerte totalmente distinta a la de occidente en la cultura aymara que es la cultura andina por ejemplo la muerte natural no constituye un episodio trágico sino un ciclo más de la propia vida por eso cuando alguien fallece dice el artículo se suele decir que esa esa persona se ha ido o ha partido entre las tradiciones que aún se mantienen se creen que los hayayus hayayus las almas vienen para traer fecundidad y fertilidad todo el año porque en noviembre también se inicia la época de la siembra en los campos agrícolas del altiplano en Bolivia la ceremonia comienza a las 12 a las 12 del 1 de noviembre hasta el mediodía del 2 día feriado puesto que se cree que el 1 de noviembre al mediodía los hayayus regresan de sus montañas para convivir durante 24 horas con sus familiares y amigos este ritual consiste en la donación de ofrendas a las almas por medio de un altar o mesa que fue lo que yo vi en el centro multicultural también llamadas apaxas o apaxas que se adornan con flores velas, cañas, frutas, bebidas, dulces y además otros elementos uno de los elementos que forma parte del altar es el tantahuagua el tantahuagua es un bizcocho de aproximadamente 50 centímetros con forma humana y un colorido rostro que es modelado en estuco y que representa al fallecido la escalera de pan es otro componente de las apaxas que simbolizan el ascenso a las almas del cielo una actividad muy común en esta fecha es la tradicional visita al cementerio donde la gente se da cita para recibir las almas de sus muertos entre ofrendas oraciones y música en el caso de que el difunto haya fallecido el mismo año se le hace una mesa o altar una costumbre muy popular es hacer rezar se trata de contratar a alguien y atire músico o rezador para que le ve una plegaria o le dedique una canción al fallecido esos días existe un gran movimiento económico en torno al cementerio la gente que ofrece sus servicios de limpieza de las tumbas de rezar de tocar de cantar etc y de vendedores o sea de gente que ofrece estos servicios y de vendedores de flores tantahuahuas etc la idea de la muerte en la cultura prehispánica es concebida como un evento que supone un cambio no debe entenderse como el fin de un ciclo sino como la continuación de este y guarda una relación armónica cíclica con la vida puesto que es el origen y la consecuencia de la misma durante esta la organización del evento yo llegué unos minutos antes de que se montara todo el altar pues yo filmé también he tomado fotografías estas fotografías las voy a colgar en mi sitio de Facebook Cuba Nuestra la primera de Escandinavia y la pequeña película que tomé mientras preparaban eso pues lo voy a colocar en mi sitio de YouTube Cuba Nuestra se llama así que los invito a visitarlos si tienen curiosidad por ello y antes de que entremos ya en las entrevistas que hice son dos entrevistas más el testimonio final de toda la oración que para mí como no católico es algo muy interesante ¿no? les voy a poner un poco más de música y también con música iremos haciendo transiciones entre una entrevista y otra aquí estamos mamá vamos a la espalda babita hasta corazón no llores tu vida no tiene remedio tu vida no tiene perdón corazón hasta corazón no llores tu vida no tiene remedio tu vida no tiene perdón corazón en vano me vas cautivando corazón ingrata teniendo otro dueño corazón en vano me vas cautivando corazón ingrata teniendo otro dueño corazón así quería verte ¡Aquí! 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 Me han dicho que aún me sientes, aunque me sientas no me importa, aunque me olvides no me importa Corazón, me han dicho que aún me sientes, aunque me sientas no me importa, aunque me olvides no me importa Corazón, si el destino no ha querido, corazón, que yo a ti te pertenezca Corazón, si el destino no ha querido, corazón, que yo a ti te pertenezca, corazón ¡Eso! ¡Eso es zapateo! ¡Aquí! ¡Qué bonito! Me pides volver, no puedo, no puedo porque no te quiero, no puedo porque me engañaste, corazón Me pides volver, no puedo, no puedo porque no te quiero, no puedo porque me engañaste, corazón Corazón, seré pobre pero sincero, corazón, serás bonita pero ingrata, corazón Corazón, seré pobre pero sincero, corazón, serás bonita pero ingrata, corazón Corazón, seré pobre pero sincero, corazón, serás bonita pero ingrata, corazón, seré pobre pero sincero, corazón Corazón, serás bonita pero sincero, corazón, serás bonita pero ingrata, corazón Aquí se dice que el elemento principal y muy característico de esta fecha son los tantahuahuas Que es una traducción literal, o sea que en una traducción literal significaría niños de pan Este último elemento es una reminiscencia de un rito de la época incaica donde se dice Regalaban niños sacrificados a las divinidades del mundo sobrenatural más conocidos hoy como mundo de los muertos Los familiares siempre sentados alrededor de la mesa reciben al o los difuntos con oraciones para luego compartir las bebidas y las comidas También es una tradición que grupos de niños vayan de casa en casa para rezar y cantar Coros aymaras para las almas de los muertos recibiendo a cambio una parte del festín Y estos cantos se realizan en rimas para recordar el alma de los que ya salieron Así como se piensa que las almas llegan al mediodía del primero de noviembre La tradición indica que al mediodía del siguiente día empieza la despedida de las almas Siempre con abundante comida y bebida, ya que se piensa que el muerto necesita mucha energía para su viaje de vuelta Existen referencias históricas que antes del coloniaje español se solían sacar los restos de los fallecidos para rendirle culto El origen del día de todos los santos con modificaciones y en épocas distintas Este día fue instituido por la iglesia La misma fecha de celebración sufrió modificaciones antes de quedar fijada para el primero del 2 de noviembre El sincretismo entre la tradición cristiana y la originaria ancestral juega un papel complejo para encontrar el origen de esta fiesta, dice este artículo En los primeros días del cristianismo se acostumbró a solemnizar el aniversario de las muertes de los mártires cristianos en lugar del martirio y esa parece ser la referencia cercana de dónde y por qué nace este culto Fueron tanto los mártires que los días no alcanzaron para honrarlos a todos El almanaque y sus días no alcanzaban Luego de varias fechas el papa Gregorio III determinó que el primero de noviembre sea la fecha de la celebración y efecto contra respuesta a una celebración pagana conocida como el Samay o Año Nuevo Celta ahora llamado noche de brujas o Halloween que se festeja la noche del 31 de octubre Debido a que los pueblos adoctrinados cristianamente se negaban a abandonar sus raíces y fiestas la iglesia decide encontrar una forma para convertir al cristianismo a los pueblos de tradición pagana Los regentes católicos se preocuparon por instuir nuevas fiestas que casaran en acontecimientos y fechas con las antiguas fiestas de estos pueblos Así los nuevos creyentes irían dejando de lado sus antiguas creencias y es aquí que el sincretismo religioso se dio con mayor énfasis Algunos apuntes importantes de esta fiesta Todos los preparativos para la tradicional fiesta empiezan faltando semanas antes de la celebración y generalmente las familias que tienen difuntos recientes son las que afanadamente realizan los ritos o diversos panes o masitas Antes de la celebración los cementerios son preparados para recibir a las almas Los dolientes reparan y limpian los nichos de los familiares para el ritual del 2 de noviembre en que se despiden las almas Los componentes de la mesa de esta festividad no solo a las masitas sino también a una variedad de componentes como comida La comida cual haya sido del gusto de la persona recordada Estos son los componentes Y los elementos básicos de la mesa son tantahuahuas, viscosuelos, masas de pan en forma de caballos, escaleras Y una escalera también o llamas Además se colocan platos tradicionales de comida, caña de azúcar, chicha morada, velas, flores, frutas, etc Los tantahuahuas son panes con apariencia de niño como ya habíamos dicho Resin nacido, el cual representa un ser querido muerto Los caballitos y las llamas significa la ayuda que necesitan los difuntos para cargar todas las ofrendas Y la escalera sirve para cruzar obstáculos, para bajar y subir del cielo Pues bien, hasta aquí dejamos este artículo y pasamos a escuchar un poco más de música boliviana ¡Gracias! 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 Desde lejos he venido solamente por quererte palomita Desde lejos he venido solamente por quererte palomita Solamente por quererte solamente por amarte palomita Porque Chacamanga, Cerro, Potosina, Cerca, Láñez, Casa, Capital Suprema Porque Chacamanga, Cerro, Potosina, Cerca, Láñez, Casa, Capital Suprema Cerro, Potosina, Cerro, Potosina, Cerro, Potosina Desde lejos he venido solamente por quererte palomita Desde lejos he venido solamente por quererte palomita Solamente por quererte, solamente por amarte palomita Solamente por quererte solamente por amarte palomita Porque Chacamanga, Cerro, Potosina, Cerca, Láñez, Casa, Capital Suprema Porque Chacamanga, Cerro, Potosina, Cerca, Láñez, Casa, Capital Suprema Por amarte palomita Por amarte palomita Solamente por amarte palomita Solamente por quererte solino Solamente por amarte palomita Şimdi na Bette Solamente por quererte hai Yo que saca mal descané a sus cénica, yo que saca mal descané a sus cénica Y yo que saca mal descané a sus cénica Fuerza de los Andes, juntamente con la organización aquí ¿Y usted trabaja con la organización? No, no, en absoluto, yo soy solamente amiga Amiga de ellos, pero bien, explíqueme bien, ¿por qué se organiza esto? ¿qué significa? ¿cómo se hace? Bueno, espero que después se arregle esto porque no todo lo que yo voy a decir es correcto No sé exactamente por qué no me he preparado Pero bueno, esto es una tradición que viene de la época del Incario Cuando llegaron los españoles, entonces trataron de adaptar muchas de las costumbres indígenas al cristianismo Y como en esta época, más o menos, se festejaban los muertos No es que se festejaban, entonces lo hicieron de tal forma que se han sincretizado con la religión católica Pero todavía se mantienen las tradiciones estas Por ejemplo, las escaleras que se hacen son para subir al cielo Está representado el sol y la luna La cruz, eso ya es de los españoles Y después se hacen niños de pan Recordando a los que han muerto Y también ya actualmente, cuando ya está la tecnología mucho más avanzada En Bolivia se puede ver que les ponen las caras de los difuntos a los panes dulces que les hacen También se representan los animales muchas veces y que han muerto durante el año La idea es de que los muertos salen a mediodía del primero Visitan por 24 horas Entonces se les pone en la mesa Todo lo que les puede haber gustado Hay algunas cuestiones Comidas se ponen también todo eso Entonces aquí solamente se han tratado de poner lo más que se puede Siempre bebidas, comidas, todo eso Y se reza y se mantiene durante las 24 horas Al día siguiente, a mediodía también Es cuando salen, tienen que regresar las almas a donde estaban antes Entonces en el campo, en los campesinos lo que suelen hacer es que con bulla Los sacan de las casas y se van al cementerio Y les dicen que regresa Y ahí se vuelve a rezar y se cierra Es como un reencuentro con los difuntos Y así que esto viene de la época precolombina, antes de la llegada de los españoles a América Con mucho, claro que yo tengo, no estoy bien, bien, bien concentrada Seguramente que Tatiana va a poder, si es que podías hablar con ella después Va a ser mucho mejor Porque ella sabe muchísimo más de lo que yo sé Yo tengo una idea general, ¿no? Pero esto de las fotografías, por ejemplo No sé cuándo ha empezado Ni de qué forma Pero es más o menos Ahora tengo una foto que te puedo mostrar De una mesa boliviana en Bolivia Pero eso es más o menos el resumen lo que puedo decir ¿Puedo ver la foto esa? Voy a sacarla un momentito Entonces la voy a ver y se la voy a describir a los oyentes de Radio Buchirca El programa La Tertulia de Estocolmo Que es un programa que sale todos los jueves y los sábados a las 6 de la tarde Voy a tratar de transmitir este pequeño reportaje que estamos haciendo Según como quede la grabación Pero por favor arregla eso porque hay muchas cosas Bueno, lo que voy a hacer es agregar a lo que me diga Tatiana Y entonces se complementa si es algo que no es exactamente igual Bueno, si ella es una especialista pues tomamos la versión de ella Pero yo le agradezco porque su visión es la de una boliviana normal Y corriente ¿Cómo vive usted su ceremonia? Bueno, a ver déjame verlo Esta es una mesa de Bolivia Muy rica, hay mucho Porque ahí hay comidas, hay... Frutas No hay fotografías por ejemplo No hay imagen en la típica boliviana No, si estoy viendo Y veo bueno frutas piñas Bueno, había tratado de comprar también frutas exóticas Y a su vez también Coca-Cola Parece que al difunto le gustaba Es que es todo lo que le gustaba Claro, es para que ellos se sientan bien Esta es muy bonita ¿Esta foto es tomada en qué lugar de Bolivia? Yo no sé Esto lo he sacado de internet Pero puede ser, puede ser en La Paz Pero difícil saber Porque la verdad es que se hacen todo tipo de mesas en todas las casas Y en el campo es muchísimo más todavía Ah, bien, pues es una tradición muy bonita Es una tradición que existe No es como la mexicana, ¿no? De que realmente ahí se hace fiesta para los muertos Ustedes no llegan a festejar No, de tal forma no Solamente que se acepta Se los atiende Y después se los despacha con Bolivia Y que regresen Claro, para que se vayan Para que se regresen Que no se queden, ¿no? Porque a veces se quedan Hay gente que tiene miedo Que se queden Que no quieren Se queden Entonces se los despachan Los espantan de nuevo para su vivienda Pero se encuentran con ellos todos los años Y ustedes lo celebran aquí en el Centro Multicultural Bueno, hemos hecho en diferentes lugares No, ha sido en este Centro Cultural También en la Casa de Arriba Pero, como digo También se hacen en las casas particulares Muchos lo hacen en casas particulares Claro Es muy bonita la tradición Bueno, le agradezco mucho Usted se llama Alejandra Margarita Margarita, disculpe Margarita Margarita, muchas gracias por su testimonio Sobre cómo funciona este Día de los Muertos Bolivia Muy resumido todo Muchas gracias Por inocca, margataki Salampi, sicuri Margarita, muchas gracias Pueblo sagrado de Orinoca Tu resplandor despierta elante Pueblo sagrado de Orinoca Tu resplandor despierta elante Soy de Izayabri Aymar y Lata Sumacho y Mani Sangre rebelde El puño en alto Soy de Izayabri Aymar y Lata Sumacho y Mani Sangre rebelde El puño en alto Pensos con tu amor Desde mi corazón Nunca me olvidaré de ti A Chacarangas Aymar es mi raíz Linaje inmortal Vamos juntos con orgullo A Chacarangas Bailando, bailando Bailando, bailando Y la Tanaica Cuyacito Naga Orinoca Orinoca Tu resplandor Orgullo de los Andes Estamos conversando con Tatiana Vega Secretaria de Cultura De la Asociación Fuerza de los Andes Y además trabaja en el aspecto administrativo En el Centro Multicultural Aquí en Fitia Hoy día de todos los santos ¿No? De todos los santos Se llama Se ha levantado un interesantísimo altar Precisamente como se haría en Bolivia Y muchos bolivianos han estado presentes Y han rendido culto a sus difuntos Ya hemos entrevistado a una señora Que estaba participando Ella siempre nos recomendó Que habláramos con Tatiana Que dice Tatiana es la que sabe Bueno Tatiana Cuéntanos tu versión De esta tradición Desde donde viene Y como se practica en Bolivia Bueno Se comienza el 31 de octubre Donde uno va a los cementerios A limpiar la tumba De las personas Que han fallecido De los parientes Amigos Y es un pariente Que ha fallecido hace mucho tiempo Se lleva a la puerta de la casa De cualquier puerta de la casa Al lado de la tumba Para que el alma El espíritu de la persona esa Pueda encontrar su camino De vuelta a la casa Porque según la tradición El espíritu El alma De nuestros parientes Nos visitan Entre el primero Y el dos de noviembre Desde el mediodía Hasta el mediodía Veinticuatro horas Y en las casas El primero Se hace este altar Que normalmente Es de tres pisos El primer piso Simboliza El mundo De los espíritus De las almas Y ahí normalmente Se ponen fotos De las personas Que han fallecido Amigos Familiares Los seres queridos En el segundo piso Simboliza La vida en la tierra Ahí se pone La comida favorita De la persona Que ha fallecido La fruta Las cosas que le gustaban Bebidas Siempre se tiene Un vasito de vino Un vasito de agua Se pone Unas vasitas Que se llaman Tantahuahuas Que son Como niños de pan Que simbolizan La pureza Hay otros Quequitos Que se llaman Suspiros Que son también Tradicionales De esta fecha Y bueno Y todo lo que Le gustaba a la persona En el último piso Simboliza La pachamama La madre tierra Ahí se ponen Las flores Y adornos florales En los tres pisos Se ponen velas También Y según la tradición Si la vela Arde bien El espíritu Está tranquilo Pero si Si llora la vela Entonces Hay algo Que está Perturbando El descanso De las almas ¿Y qué se hace En ese caso? Que si hay Se descubre Que hay un espíritu Triste Bueno Los que son Religiosos Hacen misas Otros van A los cementerios Y Bueno Están ahí Rezan O Van a Bueno Preguntar A contar Sus penas Estar cerca De ellos ¿Y esto se celebra En toda Bolivia? ¿O hay regiones Que no celebran Ese tipo Entonces Bolivia Se celebra Y esto no es Una tradición Católica Sino es una tradición De mucho antes En varios lugares Especialmente En los pueblos Eso no hay Cruces Por ejemplo En el altar Sino hay Tenemos El sol La luna Que representan Dioses antiguos Antes Antes de Cristo ¿Cómo se llamaban Esos dioses? ¿No recuerdo? Tata Inti Tata Inti Es el sol El sol Sí ¿Y la luz? Mamá Oclio Si no me equivoco También hay escaleras En el piso En el del medio Que es para ayudar A subir Y a bajarse A las almas También se sabe Poner una parte Normalmente El altar Es negro Con telas negras Y hay una parte Que se hace de blanco Que simboliza La pureza Normalmente Ahí se pone Fotos de niños Que han fallecido Y se pone juguetes Los juguetes Que le gustaban al niño Se cuelga Un volantín Del techo Con la pitita Que caiga hasta el altar Y es para que le ayude También al alma Del niño A que venga A visitarnos A ayudarle A que descenda Más rápido Y el día 2 Se Puede levantar La mesa Durante estas 24 horas Se hace como Una casa abierta Donde la gente Puede venir A rezar Por el alma De los difuntos O a compartir Con la familia Y a la gente Que está ahí Se les da Un platito Con masitas Con esas masitas Que Las tantahuahuas Los suspiros Empanaditas A veces se da Plato de comida También Y en Bolivia Especialmente Hay bastante gente Especialmente niños De escasos recursos Que van En grupo Rezando De casa en casa Y tienen Unos cantos Unos rezos Y van De casa en casa Con un saquillito Juntando Sus masitas Y sus cosas Y el día 2 Se hace más Con las familias Cercanas O Los parientes Más cercanos De los fallecidos Y se recoge Se reza Por ellos Y se recogen Las cosas De la mesa La fruta Los queques Los arreglos Rurales Se los lleva Al cementerio Y esta Iniciativa De celebrarlo Aquí En el centro Multicultural De donde viene Ha sido De tu organización Ha sido tuya Si Esta Bueno Lo hacemos Varios años Hace un par de años No hemos No hemos hecho Porque justamente Nosotros hemos tenido Un miembro De nuestro grupo Que falleció Entonces Se nos ha hecho Un poquito difícil Hacer el altar Estos dos Este es el segundo año Y Pero si Este sería El Quinto año Que hacemos El altar Aquí en el centro Multicultural La vez que le hicimos El más grande Era cuando tenían Exposición sobre la muerte En la sala De exposiciones grande Que tiene aquí El centro multicultural Ahí hicimos Un altar Grande Y Invitamos a más gente Más organizaciones A que participen Del altar Bueno Para ir redondeando Si no me tienes Más que contar De esta ceremonia Me gustaría Que me dijeras Que otras actividades Se hacen aquí En el centro multicultural Que pudieran Interesar a los oyentes De Radio Buchirca De la tertulia De Estocolmo Que es como se llama Mi programa Porque se hacen Muchas cosas aquí Que la gente No conoce muy bien Me parece Bueno Recién ha comenzado Un círculo De Aquí en la biblioteca Donde leen libros Estudian textos Los días jueves No todos los jueves Pero tienen En la página Sale que fechas Después hay Los días jueves Como se abre Hasta las 8 Hay programas Culturales Que tengan que ver Con la exposición Que tenemos arriba Que es Natkunel Y vienen a dar charlas Que tengan que ver Con el tema Que es Suecia Para uno Como se ve Una persona sueca Y también hay Un taller Para niños Que hacen Trabajos De arte ¿No? Si También hacen Por ejemplo Si hay alguna actividad O alguna fecha Alusiva Los días jueves Y los domingos Hacen Por ejemplo Para ahora Para hoy día Tenían actividades Y han hecho más Como se celebra en México Muñequitos De figuras En papel maché Figuritas Calaveras Eso han hecho hoy día Pero los días jueves Y los días domingos Está abierto Para el público Para los niños ¿Y tu organización Es fuerza De los Andes? ¿Con quién trabaja? ¿Quiénes participan En ella? ¿Qué es lo que hacen? Ya para terminar Bueno La organización Está abierta Para todo aquel Que quiera aprender Un poco Sobre la cultura boliviana Especialmente los bailes Tenemos Bueno Nuestros ensayos Donde nos juntamos Es aquí En el centro multicultural Los días sábados Y tratamos De hacer actividades Junto con el centro multicultural Ya sea para las inauguraciones O sea Algún tema en especial Que tenga que ver Con la cultura O con algo Que nosotros hacemos Pues bien Tatiana Muchas gracias Por tus palabras Para la tertulia Estocó Soy de Izayabí, Aymar Gilata, Zumbachuimán y sangre rebelde, el puro etalto Versos con mucho amor desde mi corazón, nunca me olvidaré de ti, achacarangas Aymar es mi raíz, linaje inmortal, vamos juntos con orgullo, achacarangas Hoy nunca, Izayabí, por la dignidad de la patria grande, pues así puré Con las trencitas al aire ¡Fuerza, fuerza, diversicul! ¡Fuerza, fuerza, diversicul! ¡Fuerza, Lealori! ¡Fuerza, fuerza, diversicul! ¡Fuerza, fuerza, diversicul! ¡Fuerza, 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 diversicul! Dios te salve María, bien eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús, Santa María, Madre de Dios, por la cruz de tu vientre, Jesús, Amén. Dios te salve María, bien eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y 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 bendito es el fruto de tu vientre, Jesús, Amén. Dios te salve María, bien eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y 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 bendito es el fruto de tu vientre, Jesús, Amén. Dios te salve María, bien eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús, Amén. Dios te salve María, bien eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y 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 bendita tú eres entre Justina de Foronda, Ricardo de Foronda, Isabel de Foronda, José, mis papás, Esther Rodríguez de Mendoza, Aníbal de Mendoza, mis hermanos, mis papás, Humberto Alarcón, Jenny de Alarcón, hermana Elsa Alarcón y demás familiares. Isobel Arias y Ivo y Jerez en la Muro de Chau. Estos mis abuelos y María Vía de Canto. Mi corazón, lo peor es que no puedo mirar, en la distancia desesperar. Vuelve mi llanto a creer, abrazando está mi soledad. Mi vida no tiene razón, sin ti yo no sé a dónde voy. Como si el viento adivinara, de la nostalgia que me embarga. Sola y frente a este mundo, sola y con todos tus recuerdos, no me resigno a perder tu amor. Es más, me niego a olvidarte, sabes, no quiero perderte, te amo mil veces, te amo. Y así termina nuestra tertulia, que pase una buena noche. Donde hablamos de lo humano y lo divino. Donde hablamos de lo humano y lo divino. Donde hablamos de lo humano y lo divino.